hola a todos bienvenidos el día de hoy vamos a hacer a estos minions te recuerdo que los moldes son totalmente gratis y los encuentras en la cajita de información y también en mi página de facebook la medida aproximada de estos minions es entre 40 y 50 centímetros de alto primero vamos a hacer a bob y para hacerlo necesitas estas tres hojas de molde es muy importante que unas la hoja 1 con la hoja número 2 para que puedas obtener la pieza más grande los moldes los tienes que imprimir en hoja tamaño carta para obtener una figura de aproximadamente 50 centímetros de alto y bueno aquí tenemos ya todas las piezas cortadas para hacer la boca de este personaje es muy importante recortar el espacio de la boca y por la parte de atrás pegar una pieza de foamy negro y enseguida vamos a sobreponer la lengua y los dientes y el resto de las piezas los vamos a acomodar así como te muestro y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al final marcamos los detalles con pintura textil y listo. Ahora vamos a hacer a Kevin y también necesitas tres moldes. Aquí te muestro la hoja 1, 2 y 3. Es muy importante también unir el molde 1 con el molde número 2 para obtener la pieza más grande que es el cuerpo. Una vez teniendo todas las piezas lo armamos de la siguiente manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último vamos a hacer un minión morado y también necesitas tres hojas del molde. Para obtener la pieza más grande que es el pelo hay que unir el molde 1 con el molde 2 para obtener el pelo. Y una vez teniendo todas las piezas armamos el personaje así como te muestro. ¡Gracias! 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 Y bueno, como pueden ver es demasiado sencillo. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, puntuar y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!